Al parecer 17 protestas, dos movilizaciones y tres solicitudes mediante cartas a los representantes del gobierno no han sido suficientes para que las autoridades le presten atención a los residentes de la caña hasta Najayo del municipio de Llamasá en demanda de la construcción de la carretera donde tres camiones de distintos ayuntamientos se desplazan a depositar la basura. Los camiones de la basura que no tienen ese camino así, ya estamos cansados de este lodo y él nos prometió que desde que ganara no iba a arreglar el camino. Aquí hay dos problemas, que la luz y ese callejón de aquí hasta Najayo, por favor que le echen materiales, no le pidamos más nada sino eso. Cansados de tantas promesas y según ellos, ninguna de ellas se materializan, por lo que amenazaron con continuar obstaculizando la vía que da acceso al vertedero de basura, hasta tanto no reciban respuestas. Hermia aquí se ha olvidado de esta comunidad, este es un camino que es para andar con bueyes y por favor el ayuntamiento, todos los ayuntamientos le mandan recursos y de los botados le mandan recursos y de Peralvillo, este camino tiene que estar con un rodillo y con mucho material, por favor, eso es todo y el paro para los camiones porque no se va a pasar ni un camión por aquí. Otra necesidad que afecta a esta comunidad es las pocas horas de servicio energético y que no cuentan con agua potable. Starling Mateo Félix, Noticias Telemicro.